vamos ahora con las mejores escenas adelante yo empiezas tú bueno hay varias pero bueno vamos a decir algunas y te las paso pues obviamente la primera que tengo pues cuando charlie pues al mejor estilo no de la ventana indiscreta con los binoculares pues descubre que jerry es el vampiro cuando la está viendo por la ventana esa escena es brutal no aparte que también hay no algo de visual ahí pero esa escena está muy buena pues el descubrimiento de jerry otra no cuando justo después es que esa transición es brutal no cuando justo después de tener la conversación con evil no de de charlie que le dijo no que los vampiros los vampiros no pueden entrar a su casa si no lo dejan entrar entonces el corte de la mamá llamando a charlie y justo va bajando y está jerry la casa esa 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 escena es brutal sabes que gracioso hay que ella le dice no que hay alguien que quiero que conozcan entonces hay un detalle que charlie bajando por la escalera y se va como arreglando así aquí empezaba que le iban a presentar esa escena es muy buena te voy a decir lo que te la paso pues si no dice las otras tú se las digo yo pues el encuentro el encuentro que tiene peter no con todos los chicos y con jerry no la primera que se encuentran que es la que tú hiciste en antes del agua bendita todo ese tema no la hace entonces termina porque la que y que termina cuando levanta las las cigarreras y no y no y no lo ven en el reflejo entonces después le entra el miedo y se lo y se los lleva pues esa escena esa escena es muy muy buena sí así que dale te la te la paso entonces si no dice entonces yo digo las mías bueno a mí me gusta mucho pues la escena inicial cierto que establece todo el tono de la película o sea el tema pues como lo mencioné no o sea pues que uno enseguida aprende pues no de charlie cierto que tiene su novia que quiere acostarse con ella cierto y pum enseguida ve digamos entonces pues no a los vecinos porque obviamente billy cole también y entonces pues y queda así entonces pero creo que esa escena es interesante porque o sea obviamente él había insistido que quería tener sexo con su novia y en el momento en que ve el tema ella ya ya quería y él si entonces la ignora creo que eso también te dice muy mucho del personaje ¿no? cierto por un adolescente que deja pasar muchas veces para tener sexo exactamente por la curiosidad de lo que vivamos con el vecino entonces te habla como de la naturaleza curiosa de charlie pero también del tipo de persona que es que eso yo me voy a elaborar un poquito más en cuanto a eso también ahora un poco más tarde y esa escena tiene algo muy interesante que es en el mismo comienzo de la película que es que ¿no? que te ponen como la toma desde afuera y se va como acercando a la casa y tú estás escuchando algo que tú piensas que es lo que está pasando y después cuando suben te enseña que es el programa de televisión está muy bien hecha y es un solo si es una sola toma es una sola toma ¿cierto? o sea es excelente o sea es una tremenda manera de empezar una película la verdad a mí me encantó o sea me encantó o sea y no sé esta película yo creo que la hora que la revisité la voy a repetir más veces la verdad me ha encantado la escena cuando charlie se da cuenta que jerry es un vampiro ya de verdad ¿cierto? cuando lo está viendo con los binoculares ¿te acuerdas? cuando va a morder digamos a una chica o sea porque tiene una chica que obviamente que tiene su pechonalidad también ahí y entonces pues o sea ¿no? luego entonces él le cuenta a su madre y obviamente la mamá no le cree y entonces él baja digamos para espiar a Billy Cole y a Jerry en el jardín pero su madre pues lo delata todo eso y que hay una toma también ahí digamos como o sea que me pareció muy cool también Joe digamos de un punto de vista técnico que cuando él está en el arbusto entonces que es como o sea que Jerry está como por encima del techo entonces está así como ¿sí? y entonces o sea que vuela entonces después baja ¿cierto? esa toma es súper cool ¿cierto? o sea como muy bien hecha me gusta mucho pero obviamente pues no que el pobre Charlie ya está en el arbusto y la mamá sale ahí se le hizo caso Charlie, Charlie no sé qué entonces Jerry está con su manzana y la suelta como ahí que dice yo sé dónde estás ¿ah? tremenda, tremenda escena o sea es que es como el tema Joe digamos que o sea que Holland el director o sea supo manejar bien el tema de la atención ¿verdad? ¿cierto? o sea que de cómo armó todo eso que era una comedia también bueno la escena cuando Charlie lleva al policía vamos a la casa de Jerry y los atiende Billy Cole ahora que que tengo entendido yo o sea podemos que el actor que se llama Jonathan Stark que es el papel de de Billy Cole tengo entendido que esa escena en particular o sea ¿sabes que es de que Charlie entra entonces en vez Charlie deja que el policía que haga su trabajo ¿cierto? y que investigue que entonces se pone de bocón y se pone así ¿no? que es un vampiro y entonces ahí llegó Billy Cole y que ¡oh! ¡vampiro! entonces ¿no? y ahí se empieza a reír ¿no? ¡oh! ¡criatura de la noche! ¡oh! y entonces que tengo entendido por por lo que dijeron digamos en la en la en la entrevista o sea Billy o sea Stark el que hace Billy Cole no estuvo digamos en la entrevista que vi pero él lo dijo Chris Sarandon que dice que que cuando o sea que que cuando Stark audicionó para el papel esa escena iba a tener un tono serio ¿sí? pero que Stark que era como un comediante entonces o sea que le puso el tono ese como que ¡oh! y riéndose ¿no? con el policía y que eso fue lo que hizo que ganara el papel claro y probablemente probablemente la intención de la escena era que estuviera nervioso no sé y eso lo cambió totalmente no es que la llevó a otro nivel total total no ya hablaremos de él ahora ya hablaremos de él es que es que uno se acuerda de la escena por eso claro exacto o sea tremendo toque bueno obviamente vamos bueno yo voy a decir una más también porque tengo varias entonces la escena en que Jerry ingresa a la casa de Charlie después de haberse invitado por la mamá de Charlie justo por lo que tú dijiste que él entra y entonces Jerry le ofrece el trato de que cada uno se olvide del otro para luego tratar digamos de matarlo porque Charlie dijo que no entonces a mí lo que me gusta esa escena yo mucho o sea que Charlie entra cierto él no sabe que Jerry está dentro de la habitación agarra los binoculares y tú estás como y se abre el closet pero es que el closet se abre como si fuera el ataúd de Jerry exacto y entonces ahí yo me acuerdo cuando yo vi la película por primera vez y me puse en los pelos que es lo que te digo y está fuera de foco que es un recurso que lo usas después en una escena que voy a decir ahora también el recurso sea de fuera de foco pero es que a eso yo me refería yo digamos o sea pues no que es que tú tienes que crear el momento claro o sea porque digamos entonces es ok ya el director nos mostró que o sea que Jerry está en la habitación entonces tú esperas que cuando Charlie entre que enseguida Jerry le caiga pero no Charlie entra y tú bueno ¿dónde estará? se tú uno se imagina que está en el clóset de todas maneras pero de todas maneras Charlie se sienta te viene el tema de la comida como que en los binoculares ¿dónde está? así y entonces se abre y tú dices no y entonces sale Jerry y eso hace que se te paran los pelos digamos de la nuca en una comedia yo sí o sea y es tremendo es tremendo entonces esa escena a mí me encanta cómo la manejaron y después todo lo que vino ahí digamos pues no el tema no genial genial a ver yo tú tú qué más traes bueno pues yo tengo la escena de cuando le disparan a Billy en la escalera que él va subiendo y Peter le dispara y se cae entonces luego sale Jerry y se va cuando no cuando Charlie le enseña la cruz sí pero pero de repente ellos están así en la escalera y es lo que te digo es que esa es otra vez que está fuera de foco sí está fuera de foco y Billy se levanta atrás y comienza esa parte está súper bien hecho está súper cool esa escena pues y la última que tengo pues obviamente pues la batalla final pues en el en el sótano ¿no? que 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 está Jerry en el sarcófago y entonces ellos empiezan a romper los los vidrios y todo ese tema para que entre el sol esto toda esa escena que es como la culminación ¿no? ya de de la película pues es otra gran gran escena ¿sabes? ¿sabes que me gusta la batalla final? yo o sea pues que es que o sea que uno ha estado con los personajes ¿cierto? obviamente y en este tipo de películas solamente la batalla final siempre lo hacen como que rápido ¿sabes que? entonces como un desenlace rápido esta es una batalla de verdad es una batalla larga y ya venía y ya venía de antes de eso claro o sea están peleando por su vida sin modo de entender entonces o sea por eso yo mencioné que para mí esta era mejor cinta de vampiros de todos los tiempos porque o sea aunque es una comedia la batalla final no es una batalla real ¿sí? o sea donde realmente o sea pues tú te das cuenta de que ok si fuera digamos realidad algo así o que pudiera suceder que los vampiros existieran en esta cosa que sería así ¿cierto? y eso digamos porque el mismo Jerry porque seamos sinceros Jerry puede haber matado digamos pues no a cualquiera en cualquier momento ¿sí? pero él como que le gustaba también el tema del reto ¿sí? o sea porque me imagino pues que si tú has vivido lo que dicen los vampiros estás aburrido ¿cierto? entonces pues no y te divierten digamos este tipo de situaciones pero esa batalla final digamos es tremenda pero bueno yo traigo otras unas basas el primer encuentro de Charlie con Peter Vincent digamos en el estacionamiento esa cena me gusta mucho porque esa película fuera en esta época y Peter Vincent le hubiera echado un gas pimienta sí, sí porque este Charlie Peter Vincent y Peter ah quiero autógrafo y dice Charlie no, no autógrafo y Peter y la cara te lo digo ¿cómo no va a querer mi autógrafo? ¿sí? y de repente te dice que no que no sé que usted tú crees en lo que tú haces y dice sí, claro creo porque mi vecino es vampiro ¿cómo? ¿cómo? aléjate aléjate ahí vendría el pepper spray total sí, pero bueno y lo miro como un ponchi y le agarraba como el brazo y este tipo bueno yo también traigo la escena vamos en la en la en la cuando van a casa de Jerry o sea pero es todo todo lo que pasa y digamos pues no que entran ¿no? ¿cierto? y entonces Billy cune en la puerta y a todo el mundo le sonríe y cuando pasa Charlie sí, Charlie ¿no? o sea entonces entran y entonces pues no Jerry y llaman entonces sale ve a Amy ¿cierto? y la asocia enseguida pues no con su amor pasado o lo que sea que era que estaba en la pintura en el cuadro y entonces pues o sea ¿no? que tiene la mano y la besa y le dice no me acuerdo qué es lo que dice enchante no me acuerdo qué es lo que dice y entonces dice ¿no se supone qué es lo que debe decir un vampiro? así decía y entonces llega llega Evil Ed el maligno Ed y le dice tremendo vampiro Charlie y entonces todo este tema o sea pues no de que si el agua bendita o no que el mismo Jerry no estaba seguro que realmente el agua que no fuera el agua bendita entonces estaba un poquito asustado no sé el efecto digamos de ponerlo contra la chimenea si tú sabes algo de eso no no mira que esa parte yo siempre la he visto y siempre me he preguntado que no sé si es que si eso afecta un poquito o le quita el efecto que si es agua bendita no eso si no sabes siempre me da más la atención esa parte porque se ve que la pone ahí como en la chimenea sí y no sé cuál es el efecto porque él está como asustado pensando que si es agua bendita de verdad y además obviamente pues o sea ¿no? que Peter Vincent se lo asegura a Charlie aunque Jerry no sabe cierto que Peter Vincent cree que Charlie está ponchi cierto que Charlie está loco y obviamente Peter Vincent no fue a ningún sacerdote para que que bendiciera el agua cierto entonces Jerry está asustado luego entonces la pone contra el fuego de la chimenea y ahí la toma con confianza entonces no sé si será un tema eso eso hubiera estado interesante preguntarle a Chris Sarandon cuál era el tema con eso porque no sé si no sé si como vampiro con el fuego verá que es agua bendita no sé la verdad que no sé cuál es la explicación por ahí vi una entrevista con él pero ya esa era one on one pero nada más le hicieron una pregunta de cómo quedó en la película y no hablaron mucho de Fright nada más como de trabajar con Al Pacino tarde de perro estas cosas y luego vi otra una de las pobres entrevistas que he visto estoy sincero con William Raxdale y le hicieron un tipo una muchacha y una muchacha por preguntar unas tonterías yo o sea creo que es los peores entrevistadores que he visto en mi vida cierto o sea le preguntaron digamos a William Raxdale como que tú estuviste entonces en hiciste obras de teatro de Paul Simon y William me dijo Paul Simon el cantante Neil Simon pero o sea dos pero recible la entrevista es graciosa porque los entrevistadores no tienen ni idea entonces tienen como un guión y a gente se mira como de que si no 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 yo creo que el pobre William Raxdale había sido como que hago yo aquí bueno pero bueno otra escena muy buena yo digamos es obviamente o sea la escena icónica no sé si tú estás de acuerdo conmigo en el club nocturno el radio club cierto cuando Jerry y Amy bailan juntos no sé el reflejo de Jerry en el espejo o sea una tremenda secuencia esa escena es icónica cierto en el radio club tú no la mencionaste o sea obviamente no la estás nominando siquiera no la estás considerando no crees que por lo menos debería ser nominada estoy curioso ahora por escuchar cuál nomina como la mejor pero qué te parece esa escena está bien pero no es que para mejor escena no sé o sea no 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 o sea una cosa es nominal otra cosa es la candidata número uno no es buena pero no no me hubiera entrado así para nominarla para nominarla ok bueno y esta esta obviamente tengo el enfrentamiento final pero podemos elaborar un poquito más con todo eso aunque creo que ya hemos hablado pero es cuando Evil Ed ataca a Peter Vincent tanto en la casa de Peter como cuando lo atacamos en la casa de Charlie entonces cuál de esas dos te gusta más la de en la casa de Charlie y no solo eso sino porque ya por lo menos cuando lo mata y incluso te lo ponen con planos cerrados y todo ese tema pues se ve la cara de Peter que estaba como estaba sufriendo eso o sea sí aparte que yo también que mató a un chico o sea también o sea es que es que esa esa es la escena como yo mencioné anteriormente que hace que que tú te o sea que que te sientas bien con Peter Vincent nuevamente sí porque McDowell digamos una gran actuación ahí cierto como que se compadece por él sí y entonces o sea pues no y y este Evil Ed o sea le dice como que ayuda cuando está vuelto un monstruo no sí ahí tengo unas preguntas más adelante cierto de qué pasó ahí sí pero pero o sea como que se compadece de él cierto pero entonces no y no sé qué y bueno y al final bueno pues ya sabemos que sí que suena Evil Ed no murió cierto entonces bueno pero pero esa escena entonces cuál nomina como la mejor escena de Fright Night Joe uff tiene tiene muchas sí exacto o sea por ejemplo la la primera pues la que te digo estaba con los binoculares y vio que se transformó esa es muy buena no traes una luminada creo que me iría con esa la primera o sea el descubrimiento de él de que es vampiro cuando Jerry está con la chica sí sí es esa pero o sea también o sea pero después se da cuenta y luego Jerry pues muestra las uñas y entonces baja la persiana ahí termina o sea es una buena escena pero para la mejor yo diría que sí yo creo que hay otras escenas que son más icónicas que esa porque el el enfrentamiento final también se se divide por partes ¿no? si cuando ellos entran a la casa y entonces o sea pues no eh eh todos a la parte le disparan una escalera la escalera con Billy Cole todo esto luego o sea ¿no? eh Charles se cae la escalera que hay inconsciente eh ¿cómo se llama? Peter Vincent va a la casa de Charlie le pasa todo lo que pasa con Evelet después él regresa ¿cierto? y entonces ya viene decidido ¿verdad? entonces o sea pero entonces eh Charlie está arriba con Amy entonces sí entonces Peter lo deja salir y ahí empieza la cosa de verdad ¿sí? y luego entonces o sea pues no viene el tema de que ¿cómo se llama? pues ¿no? de que o sea eh como el enfrentamiento real ¿sí? entonces hay muy buenas secuencias en ese enfrentamiento ¿o tú sabes cuál lo minaría? la de la cigarrera esa es buena esa es buena esa te la compro esa sí te la compro esa está buena esa sí te la compro todo 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 toda esa parte o sea desde que llega el agua bendita ¿no? que está todo incrédulo y hasta que lo ven la cigarrera pero si ahora se cae se rompe y ahí después no Jerry se da cuenta que lo descubrieron esa te la puedo comprar ahora hay un tema con el enfrentamiento final como te digo que está en tres etapas ¿no? la primera sí al inicio ¿cierto? luego viene digamos entonces el tema cuando Peter Vincent saca a Charlie o sea le abre la puerta así para que le saca y dejan a Amy en la habitación y después ya cuando bajan digamos entonces pues no a perseguir digamos entonces pues no a matar digamos a Jerry que está en el ataúd ¿cierto? pero en esa previa en la segunda vuelta que entonces o sea pues no que en la primera es cuando Jerry sale y les dice welcome to fright night ¿cierto? entonces entonces Peter le pone el crucifijo y entonces Jerry se lo aplasta así y dice o sea para esto tiene para que funcione tienes que tener fe cuando regresa Peter Vincent entonces saca el crucifijo ¿cierto? y Jerry le dice te dije que tienes que tener fe y Peter Vincent no vas así y ahí sí por eso te digo que esa me gusta a mí ¿sí? porque pues entonces digamos ahí Jerry se convierte digamos como un monstruo entonces empieza a volar y se le viene encima a Peter ¿cierto? y Peter digamos como que lo para con la estaca esa secuencia es buenísima y también digamos entonces o sea pues no pues entonces Jerry sale y hay una una toma yo o sea como un plano muy bueno de Jerry cuando está afuera ¿sí? que él está como afuera de la ventana o sea o sea ¿sabes cuál cuál digo yo? o sea que que él está afuera y está Peter primero y después llega Charlie y con Atrus eso está muy bien ¿cómo hicieron eso en 1985 yo? o sea qué buena qué buen buen plano esa toma entonces me encantó entonces esa no sé yo no sé porque eso está todo muy bien hecho es súper icónico es que son como que muchas cosas ¿no? también ¿no? están más complicados es que esta película tiene unos momentos tremendos pero bueno te voy a comprar el momento digamos también en que en que Peter Vincent confirma que Jerry es un vampiro ¿cierto? que no le ve el reflejo en el espejo vamos a quedarnos con esa como la mejor escena ¿vale? pero realmente yo puedo haber votado como por cinco tú vas a ser sincero sí hay muchas que son muy buenas son muchísimas entonces bueno queda como la mejor escena de Fright Night ¿cierto? cuando Peter Vincent obviamente descubre también o confirma que Jerry Dandridge es un vampiro porque no ve el reflejo en la cigarrera y luego sale volado de la casa arreando a la gente sí por favor nos dicen en la sección de comentarios si se nos pasó alguna lo más probable o si no concuerdan con nuestra elección para ustedes cuál es la mejor escena de esta gran película gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartanlo en sus redes sociales hasta luego gracias gracias